Comprarme una casa, auto. Y vos, ¿qué harías si sacas el pozo del Telebingo Triple? El municipio y centro cultural comunitario de la ciudad de Fulgencio, Llegros, realizó una conferencia de prensa para invitar a la ciudadanía encarnacena a participar del Festival de Licor. Nosotros estamos acá para promocionar nuestro Festival de Licor, que se realiza el 22 de diciembre. Convoca cada año a miles de gente. El año pasado hemos alcanzado 8.000 personas y nuestro objetivo este año es superar esa cantidad y por eso es que venimos hasta acá para poder hacer la extensiva, la invitación y llegar hasta Llegros, ya que Llegros es tan fácil el acceso ahora por la distancia. Exactamente conversando hoy, estábamos hablando de que se llega en una hora y media, una hora veinte, ¿verdad? Así que llegar hasta allá y pasar un día de fiesta es mucho más fácil. Y tenemos un día de fiesta en familia para compartir y aprovechar lo que es la producción llegreña. Ese es nuestro objetivo, que las familias llegreñas que producen puedan vender ese día y lo que nosotros necesitamos es la presencia de la ciudadanía del país, ¿verdad? Para que ellos visiten de tal manera que nosotros explotemos el arte, la cultura, la artesanía, la gastronomía y por sobre todo el licor. El licor que es algo, es una producción que nos identifica a nivel país y a nivel nacional. ¿Por qué no internacional? Porque se conoce por todas partes ya este producto. El acceso será libre y gratuito y podrás disfrutar de artesanías, bailes y bandas nacionales como La Retrovan, Las Paraguayas, Tierra Adentro, entre otros.